Desde muy temprano el candidato presidencial Gerson Gutiérrez visitó su junta receptora de votos para ejercer su derecho ciudadano al sufragio. El aspirante no tardó ni cinco minutos en el centro de votación, pues no había fila de votantes. Creo que está temprano todavía, la gente recuerda que es domingo, muchos se levantan, hacen el desayuno, conversan. Recordemos que esto termina hasta las seis de la tarde y yo sé que la gente va a salir a votar. ¿Usted no considera que esto es una señal de protesta de la ciudadanía? No, porque es que lo que pasa es que apenas son las diez de la mañana. Incluso, ustedes pueden ver en las redes, hay bastante afluencia de la gente en otros centros. Yo sé que la gente en el transcurso del día va a salir a votar. Todo llamado al no voto, al único que perjudica es a Nicaragua, porque todos los nicaragüenses tenemos derecho de elegir y ser electos. ¿Van a respetar cuál sea el resultado de este proceso de votación? Esperemos, esperemos. Al momento ha marchado muy bien y esperemos que todo marche en paz, que todo marche en tranquilidad, porque eso es lo que le conviene al pueblo de Nicaragua. El partido APRE no reportó ninguna incidencia mayor durante la jornada de votaciones. Mira, ninguna. Yo desde las siete de la mañana ando recorriendo las juntas receptoras de votos, también viendo si se hicieron presentes nuestros fiscales y los hemos encontrado. Bueno, aquí donde acaba de votar nuestro candidato, ahí está, pueden verla, que ahí está nuestra fiscal, una dama. Entendemos de que hubo un problema con un fiscal de ustedes que llegó tarde. ¿Qué pasó en este caso? Llegó tarde. Desgraciadamente, a veces así somos los nicaragüenses. Él tenía que estar a las cinco y media, seis de la mañana en punto, y llegó como a las seis y cuarenta y cinco, entonces ya no lo dejaron entrar. ¿Quedó entonces sin fiscal el APRE? Pero solamente en una mesa, nada más. ¿Cuál es el llamado que le hacen al pueblo? Pues son las diez de la mañana y vemos poca afluencia de personas. Bueno, es que no están desde las siete de la mañana ustedes en los lugares, pero desde las siete yo he visto, como te digo, he recorrido la mayoría de las juntas aquí en Managua, en mi trabajo, verificando a mis fiscales, y he visto bastante afluencia de personas. Y tenemos todo el día, hasta las seis de la tarde, y hasta que si hay fila, hasta que vote el último. En un recorrido realizado por Noticias 12 en varios distritos de la capital, se observó poca afluencia de votantes en los centros, pero varios grupos de ciudadanos en las afueras de los locales autorizados. Señora, ¿ya ejerció su derecho al voto? Sí, gracias a Dios. ¿Qué tal le pareció el proceso? ¿Bastante rápido? Bastante rápido, gracias a Dios. ¿Siempre ha tenido la costumbre de votar? Sí, porque el hecho que no se defiende es el derecho que se pierde. ¿Qué le solicitaron para ejercer su derecho? Solo la cédula. Solo la cédula. ¿Ya ejerció su derecho al voto? Ah, sí, claro. ¿Qué tal le pareció el trámite? Lo miro todo bien. Ejerció su derecho al voto muy temprano, amigo. Así es, amigo. ¿Qué le pareció el proceso? Rápido. Bastante rápido. Cinco minutos, mírate. Gracias. ¿Cuál es el llamado que le hacen los nicaragüenses? A tener conciencia por quién van a votar y que sepan elegir. ¿Es importante este tipo de procesos? Conscientemente yo digo que sí, amigo. Hay que tener conciencia para saber por quién lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿Nos puede mostrar su dedo manchado, por favor? Aquí está. ¿Qué le pareció el proceso? Lento, pero... Pero ya ejerció. ¿Cuánto tiempo más o menos esperó para votar? No mucho, ahí nomás pasó. ¿No puede mostrar su dedo manchado? Sí. ¿Cuánto tiempo tardó para votar? Casi nada. Casi nada. ¿Está bien ágil el proceso? Claro que sí, está rápido, tan amable. Esto es muy bueno porque así tiene que ser. ¿Qué llamado le hace la gente que quizá todavía no se anima a votar? Bueno, que vengan a votar porque tenemos que saber de que es muy importante el votar por la persona que querramos elegir. ¿Nos puede enseñar el dedo manchado, por favor? ¿Y cuándo quiere decir que es en los probados? ¿Es donde hay muchas necesidades? Y por lo tanto, es importante que... He observado las calles tranquilas, bueno los negocios están funcionando normal, también el comercio y en los colegios y en los lugares de los centros de votación se ve tranquilidad y rapidez porque aquí hoy laté apenas como 6 minutos, entré y salí en 6 minutos ¿Estaba vacío entonces? Pues como hay bastantes juntas, obviamente no está lleno porque en la mañana fue que mire filas pero aquí como es el sector de las colinas, pues no es un barrio grande seguramente en la mañana estuvo lleno pero ahorita ya, yo por eso vine en la tarde porque no me gusta hacer fila casi y fue rápido, fue rápido para que le digo ¿Fue bastante rápido el proceso? Sí, sí, fue bastante rápido ¿Viene acompañado con su familia veo? Sí, sí, gracias, con ello vengo Muchas gracias Pues me pareció, ya que fue mi primera experiencia, pues me pareció muy bien me atendieron bien y me dieron todas las explicaciones necesarias ¿Cuál fue el trámite que hiciste cuando viniste al centro de votación? Solo di mi cédula y me nombraron al rector que tenía que ir y eso fue todo ¿Al recinto y ejerciste tu voto? Sí, así es El mejor mecanismo, la herramienta más adecuada que tiene la democracia para el servicio de la democracia y de los pueblos ¿Se ha visto poca afluencia de personas en algunos centros de votación? ¿Es normal esto en un proceso? Mire, aquí en el precinto donde yo fui, había ocho juntas receptoras de voto y las ocho tenían alguna concurrencia hay que decir la verdad por lo menos en lo que yo vi del centro de votación donde yo concurrí ¿Cuánto tiempo duró para ejercer su derecho al voto? 15 minutos, más o menos Pues a mí me ha parecido muy seguro, muy tranquilo el ejercicio legítimo de los ciudadanos a ejercer su derecho a votar de manera cívica Es una opción política que los nicaragüenses tomamos a conciencia que demuestra el interés de la mayoría de los nicaragüenses de recurrir a la vía cívica, patriótica y digna para expresar su criterio y el rumbo que queremos darle al país ¿Hay quienes cuestionan este proceso? ¿Aseguran que no es legítimo? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero la mayoría ha optado por votar y la legitimidad realmente del proceso electoral lo da la participación electoral es decir, cuando tenés posiblemente unos 3 millones de ciudadanos votando que representan el 70% o el 60 y pico por ciento de la población inscrita eso es legitimidad Nicaragua tiene en las últimas décadas un nivel de participación electoral mayor que muchos países de América Latina mayor que México, mayor que Colombia, que Guatemala, que Costa Rica por ejemplo es decir, y se espera que la votación ande por el orden del 65% o más que es el promedio nacional superior a los países que yo te mencioné entonces yo creo que aquí se demuestra el interés cívico el comportamiento cívico de los ciudadanos que queremos ejercer de manera libre, soberana nuestro derecho a votar En cuanto al acceso a la información para medios de comunicación en tres centros de votación se nos impidió la realización de nuestro trabajo entre ellos el centro María Inmaculada ubicada en Altagracia, en el centro Salvador Mendieta, donde votó justamente la presidenta del poder electoral y en las colinas en el centro de votación Colegio Doris María Morales Durante esta jornada de votaciones más de cuatro millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas Marcos Medina, Noticias 12